El trato hecho será roto, nada es lo que parece. Muchos serán los traicionados por las acciones bizarras. El profeta nunca se equivoca. Bienaventurado a los que escuchan esta profecía y guardan en ella las cosas dichas. Mi tiempo ha llegado. La idea del profeta se sentirá por todo el planeta. Esa es la palabra según el profeta. ¡Gracias!